Encontré mi copia barata, quizás mucho mejor Este es uno de los videos en donde no me quejo de nada, sino que les demuestro que realmente vivimos en una constante y dinámica simulación Porque hace un tiempo me mandaron por Twitter una imagen curiosa Básicamente el tweet es este, yo cuando lo vi, pensé, algo, algo, algo no me calza Pero antes les recuerdo que me ayudaría mucho que se suscribieran al canal Para hacer un rod a los 600.000, que dejaran su like y que me vayan a seguir en Instagram en donde subo fotos como esta, esta o esta, listo Bueno, la imagen en teoría es esta, que aparece este avatar, que es lo que más curiosidad me causa Y aparece esto, un avatar, que se parece mucho al mío Y claramente no me enojo con que hagan esto, de hecho me enorgullece Yo nunca pensé que alguien me iba a hacer una copia, o sea, los niños suelen imitar a Hola soy Germán, al Rubius, pero no a mí Este es un logro para mí, un logro obtenido Por fin puedo decir que alguien me plagió, me hizo una copia Y de hecho, no es algo que yo solamente me haya dado cuenta Porque en Twitter, la gente empezó a decir ¿Y ese Lord Freck salió de una página pirata rusa? ¿Y ese Lord Freck de cartón? ¿Qué pido con el Lord Freck que fue pirateado de una página pirata? ¿Video eliminado de Lord Freck? ¿Lord Freck tercermundista? ¿Lord Freck de descuento? ¿Lord Freck recoloreado con crayones? ¿Lord Freck con presupuesto 3 pesos? Y hasta hubo gente que me preguntó si es que yo tenía un canal en lo que endo Bueno, y el tan aclamado video de Rodri Games GT Se llama Crítica a Peppa Pig, la serie según para niños O sea, este niño evolucionó como crítico No le hace crítica a YouTubers No le hace crítica a Windy Geek porque grita No le hace crítica a Yao Cabrera porque es Yao Cabrera Y viendo este video puedo ver que mucha gente le dio dislike No sé por qué Así que les quiero encomendar una misión Mis queridos Yo lo otro Freck Freck Trolls Les dejaré este video en la descripción Y me gustaría que todos, absolutamente todos Vayan a darle like Y vayan a comentarle Buen video Rodri Games La Peppa Pig es pura Perkin Me suscribo Y bueno, fijándonos más en el avatar que ocupa este niño Puedo darme cuenta que lo único que cambia Y lo único que es original de él Es la ropa Pero si hubiese copiado mi ropa Literalmente Le hubiese copiado el Rich MC Porque la ropa no es mía No la creé yo Ni original Ni la inventé La ropa que uso Es de uno de mis youtubers que veía cuando era niño Que se llama Rich MC Pero bueno, veamos el video Veamos qué tan bueno es este niño Para criticar Veamos si es un crítico con honor Bueno, comencemos La hueá buena O sea, este niño Aparte de copiarme el avatar Aparte de calcarlo No solo me lo calcó Sino que también creó O sea, imagínense que me copió el avatar Pero aún así fue mucho más original que yo Porque inventó nuevos avatars Por ejemplo, inventó este avatar con lente Yo no tengo un avatar con lente La verdad es que está muy fichón Está muy, muy bueno ese avatar Así que si este video llega a llegar a 30.000 likes Voy a crear este avatar con lente Va a quedar, pero... Le voy a copiar a Roderick Game Voy a copiarle a mi copia Bueno, esta serie es distribuida por el canal para niños Discovery Kids Y algunos se preguntarán por qué crítico esta serie Bueno, díganme que le vende historia a unos episodios cagados sin gracia Ni chiste es en serio Estos episodios son más repetitivos que la programación de Disney O sea, que este niño está criticando a Peppa Pig Porque supongo que él ya veía a Peppa Pig O sea, imagínense este niño acostado en su cama tranquilamente Tomándose su colocado Y de repente nota que Peppa Pig empieza a ponerse un poco repetitivo Y empieza a cuestionarse por qué ve a Peppa Pig Y empieza a decir Oye, y si mejor le hago una crítica a Peppa Pig Y decidió hacerle una crítica a Peppa Pig Porque a él ya no le entretenía Básicamente yo me imagino así el contexto Ahora el niño se queja de que la Peppa Pig le hace bullying al papá cerdito Porque la Peppa Pig le hace burla acerca de su peso De que está muy gordo Pero parece que lo que no sabe Roderick James Es que en Peppa Pig todos son gordos Es muy bueno este youtuber, loco Le voy a dar like Y de lo que me acabo de dar cuenta Es que a este youtuber yo ya lo conocía Pero creo que se me olvidó Porque luego subió este video Bueno, me cambié el avatar Porque muchos comentarios Me decían que le copié el avatar a Lord Freak Y si lo admito por eso me lo cambié, perdón Reconocí haberme copiado Que algo positivo Y bueno, yo en el comentario le escribí Un grande Yo no me acuerdo de haber hecho esto Pero, pero que buena Y como moraleja principal para el niño Le sirvió para darse cuenta Que tenía un talento para dibujar Porque literalmente hizo un personaje Que creo que está mucho más decente que el mío Así que muy bien Pero bueno, espero que este niño no reciba Nada de hate, de verdad Les digo que esto no tiene nada de malo O sea, está bien Está mal plagiar y copiar contenido O copiar el personaje Eso no está bien Pero acá se puede ver que el niño Que estaba detrás de este canal Lo hizo desde su completa inocencia Dudo mucho que lo haya hecho con mala intención Y para apropiarse de mi personaje No creo que sea así Yo creo que este es un suscriptor de mi canal Que simplemente le gustaba mi contenido Y se inspiró en mí para hacer su avatar Así como yo me inspiré mucho Y youtuber para crear mi canal Así que me gustaría que se pensaran dos veces Antes de tirarle hate A cualquier personaje de internet Por las razones más absurdas Que pueden existir Porque bajo mi opinión Yo creo que para criticar un plagio O una copia Hay que ver el contexto O sea, ya de por sí La acción de plagiar está mal No se debe hacer Y nunca hacer algo positivo Pero lo que me refiero Es que no se debe condenar Como si hubiese cometido un delito A un niño que lo hizo Desde su completa inocencia No es lo mismo Que este youtuber De 40 suscriptores Llamado Rodri Games GT Que critica Peppa Pig Me copia el avatar O lo calque A que una empresa multimillonaria El día de mañana Ocupe mi avatar Para ganar plata O vender O cualquier otro tipo de cosas Para mí eso cambia Y a esto me refiero Y quiero llegar Hacia las copias descaradas Literalmente las copias Que ya no tienen alma Porque no sé si alguna vez Se encontraron con la copia descarada Del Minecraft Miren esto ¿Qué es esto? Yo llego a jugar a este juego Cuando chico No duermo en 5 días Miren la cara de ese personaje O miren por ejemplo Este boss la Gier ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El problema de estos juegos Y lo chistoso Es que aparte de lucrar Con ser una copia descarada También en muchos casos Son muy apegados a la original Y se vuelven hasta una alternativa Incluso más viable Para algunos que no quieren pagar Por un juego O no pueden Por ejemplo El caso de Minecraft Existe este juego llamado Multicraft O este otro llamado Block 3D Que es un juego literalmente Igual al Minecraft Con cambios mínimamente notorios En el diseño Y las texturas De hecho Vamos a probarlo Bueno les voy a hacer Un pequeño review De Mini Block Craft 3D Una copia realmente descarada Del Minecraft Tan descarada Que de fondo tenemos Un Minecraft desenfocado Vamos a darle play al tiro Y al tiro me aparece Un anuncio tiktok Porque van a aparecer Un anuncio cada 5 segundos Vamos a crear algo nuevo Vamos a poner el mundo Da igual Vamos a ponerlo survival Y literalmente Me aparece un personaje De Friday Night Freddy Reemplazando a Steve Me aparece La mujer maravilla Me aparece Un científico loco Me aparece Superman Me aparece Cualquier mierda Literalmente cualquier mierda Un zombie Esto es muy random Vamos a usar a Capitán América A ver Capitán América Spawn en BPO Literalmente Empezamos en la playa Hay pelícalo Hay pato Que huea el sol Que mierda Vamos a talar un poco madera A ver si Es igual Los sonidos son muy malos Literalmente los sonidos Son sacados de una grabadora De sonido De los años 30 El otro juego Lucky Craft Que este juego ya Empieza de una manera Más simple Y creo que estéticamente Está mejor Lucky Craft Un tanto pixileo Y desenfocado el nombre Pero ya aparece Minecraft Aquí se ve que el PNG Le salió un poco mal Por aquí Y vamos a apretar a jugar Ya de esta forma Se ve Se ve Que pasa Se ve un poco Miren esto es igual al Minecraft Bueno aquí Bueno esto es como un Minecraft Con texture pack Es como que Tiene un texture pack Muy Simple Bueno a ver Vamos a ver al cerdo Si el cerdo es parecido Un cerdo Que parece el cerdo Bueno se ve un cerdo simple Vamos a matarlo Vamos a ver si nos da carne Capaz que este cerdo No nos da carne El sonido del agua Es literalmente igual El sonido del cerdo Es literalmente igual también Es igual Esto igual Esto igual Vamos a ver el inventario Que es este Este soy yo Este soy yo Igual Literalmente este ya es mucho más apegado al Minecraft El otro era muy random Este ya es muy parecido De hecho muy parecido Muy descarado Los corazones son iguales Los muslitos son iguales Y me apareció un anuncio Este ya ni se esfuerza A ver vamos a ver Vamos a picar aquí la piedra Suena totalmente igual Voy a picar un poco de madera Para ver si me hago un inventario De esta forma No se Tratar de hacer un pico Y tratar de ver Los otros materiales que se pueden hacer Las maderas son iguales Ya los sonidos son iguales Ya no cambian Se podrá A ver Bueno incluso Están las configuraciones completos Literalmente muy completos Ahí incluso Hasta se puede sacar El campo de visión El tamaño del ki Del wii No se como se dice La visibilidad Incluso se puede hacer Con más gráficos Oh esto está muy completo Este juego está demasiado completo Y me acaba de promocionar Me está proporcionando Otra copia Me acaba de promocionar Una copia del minecraft En la copia del minecraft Le subí los gráficos Y le saqué El campo de visión Y es muy parecido al minecraft Incluso está Hasta se ve mejor Bueno vamos a ver Que se puede hacer en el inventario Vamos a poner esto Uh ahí es eso Hice un palo Y tengo un palo Y se hay A ver Ah ahí tengo una mesa de crafteo Ahora si tengo una mesa de crafteo Que la voy a poner aquí Y vamos a ver que se puede hacer Uh ahora si puedo hacer Eh Necesito una picota Para poder minar Y ver como son los minerales Y los motos Y los zombies y todo eso ¿Qué es esto? La verdad es que este juego Es muy completo De verdad Demasiado completo ¿Cómo abro la mesa de crafteo? ¿Cómo la abro? Ahí está Bueno este juego está mucho más práctico El anterior era mucho más complicado De saber como hacer las cosas Este está fácil Este está más fácil Incluso está mucho más Estéticamente bonito Bueno ahora voy a picar la piedra A ver como suena la piedra Y como se ve Se ve bien parecido Muy parecido Y si pico para abajo Voy a picar para abajo A ver si me encuentro con una mina O con lava O algo así O algún mineral Al parecer no hay nada Tierra What the fuck Por fin Un mineral Al parecer este es hierro A ver voy a hacer una mesa de crafteo Para ver si me Si lo puedo dejar ahí Esto Voy a hacer esto Voy a dejar la mesa de crafteo ahí Vamos a presionarla Y voy a hacer un pico este de hierro Y vamos a ver si puedo picar esto A ver Si Al parecer es hierro ¿No? Es hierro Si Mineral de hierro Ahí está Bueno al parecer si hay minerales Lo que pasa es que cuesta encontrarlo Cada mineral cuenta como un diamante En el minecraft Pero bueno Esto es arena No está Este juego es muy completo Básicamente le doy un Y este juego está muy completo Literalmente una copia Muy bien Así que bueno Espero les haya gustado este video Estas son las personas Que me han seguido últimamente En Instagram Estarán apareciendo al final De todos mis videos Para que se incentiven No sé No se olviden también Que tengo un código de Fortnite El cual es LFREG321 Que tengo el Instagram Que está por aquí Y denle like Gracias por ver este video Y gracias por llegar al final Si es que llegaste Y bueno eso Billete volando en el hotel Dime cuando prendemos otra vez Me buscan como cazapapel Con tu nombre grabado en mi piel Cuando escapamos en el Mercedes Benz Prendemos cinco filas Y no estoy hablando Filii Flame Tus ojitos brillan Casi como brillaba mi chico